¡Hey! ¿Qué es lo que hay, Capitán? Es nuevamente por acá, traiéndoles un nuevo contenido. Señores, nuevo video, claro que sí. Y hoy vamos a hablar de un video que han pedido muchísimos, señores. Se tardó en llegar, pero hoy vamos a hablar de la vida y la trayectoria de José Lima. Así que sin más, ¡vamos el mambo! Antes de iniciar, como siempre, pedirte que te suscribas, que like, que comentes, que compartas esta historia con todos tus amigos cercanos. ¿Para qué? Para que cada vez crezca más la comunidad. Señores, este video es low-key porque lamentablemente José Lima ya no se encuentra con nosotros, pero eso lo vamos a ver más adelante. A la hora de hablar de lanzadores dominicanos que se destacaron a nivel de grandes ligas y en el béisbol invernal de la República Dominicana, además de estar dotados de una personalidad totalmente extrovertida, cariñosa y perfecta para las cámaras, hay que hablar inmediatamente de José Lima. Lima nació el 30 de septiembre de 1972 en Salaya, un poblado del municipio Sabaniglesia, en Santiago, provincia de la República Dominicana. Era el hijo de Doña Nuris Mercedes Lima y Francisco Rodríguez, mejor conocido como La Charca. Tuvo cinco hermanos, más uno de crianza. Entre ellos se destaca Frank Lima, el cual es músico. A los 17 años fue firmado por el scout Ramón Peña para los Tigres de Detroit en 1989. Y el 20 de abril de 1994 debutó en las grandes ligas, lanzando cuatro entradas en las que permitió cinco indiscutibles, seis carreras limpias, concedió dos boletos y ponchó a cuatro bateadores en la derrota de su equipo ante los Reales de Kansas City, 11 vueltas por seis. Lima jugó durante 14 temporadas en la pelota invernal dominicana, nueve de ellas con las Águilas Sibaeñas y cinco con los Leones del Escogido, donde tuvo récord de 32 victorias, 26 derrotas con 3.13 de efectividad, 529 entradas lanzadas, 514 hits, 232 carreras, 184 de ellas fueron limpias, 131 boletos, 348 ponches y un salvamento en 106 juegos de serie regular, 95 de esos fueron como abridor. En Round Robin, Lima tuvo récord de 16 victorias, 4 derrotas con 2.06 de efectividad, 183.2 entradas lanzadas, 149 hits permitidos, 54 carreras, 42 de ellas limpias, 39 boletos, 123 ponches, 3 juegos completos, 3 blanqueadas y dos salvamentos en 35 juegos con 29 como abridor. En series finales, Lima tuvo récord de 4 victorias, 3 derrotas con 3.66 de efectividad, 51.2 entradas lanzadas, 55 hits permitidos, 29 carreras, 21 de ellas limpias, 12 boletos y 24 ponches en 12 juegos, 8 como abridor. En lo que se refiere a su carrera de grandes ligas, luego de tres años en Detroit, fue transferido a los Astros de Houston el 10 de diciembre de 1996, junto a Brad Ausmus, Trevor Miller, CJ Niboski y Daryl Buart, Bordeaux, Brocail, Brian Horter, Todd Jones, Orlando Miller y dinero en efectivo. El lanzador tuvo momentos de brillantez en una liga que disfrutaba cada salida al montículo del dominicano, como cuando en la campaña de 1999 terminó con marca de 21 victorias, 11 derrotas y efectividad de 3.58 jugando para los Astros de Houston. Con los propios Astros, también tuvo una buena actuación en 1998, compilando récord de 16 victorias, 8 derrotas y promedio de carreras limpias permitidas de 3.70. Su otra gran temporada la registró en el año 2004, vistiendo la franela de los Dodgers de Los Ángeles. En esa estación, tuvo récord de 13 victorias, 4 derrotas y en la serie divisional, lanzó una blanqueada frente a los Cardenales de San Luis, permitiendo apenas 5 hits y una base por bola. De por vida, Lima tuvo récord de 89 victorias, 102 derrotas con 5.26 de efectividad, 1.567.2 entradas lanzadas, 1.783 hits permitidos, 972 carreras de esas, 917 limpias, 393 boletos, 980 ponches, 9 juegos completos y una blanqueada en 348 juegos, 235 de ellos como abridor, en 13 temporadas en la Gran Carpa. Entre los logros de Lima en la MLB, está un juego de estrellas en 1999, una temporada de más de 20 victorias, 21 exactamente en 1999, lanzador del mes en julio del 2003 y jugador de la semana en la segunda semana de agosto de 1998. Lima era de esos peloteros que te gusta ver, que te gusta disfrutar lanzar, que se vive en el juego a plenitud. En 2007, lanzó para los salaperos de saltillo de la Liga Mexicana del Béisbol, donde tuvo récord de 16 y 6, con 3.42 de efectividad, 160 entradas lanzadas, 170 hits, 68 carreras, 64 limpias, 33 boletos, 76 ponches, 6 juegos completos y una blanqueada en 22 salidas. Para la temporada 2008, firmó con los Kia Tigers, un reconocido equipo de la organización coreana de béisbol, a pesar de las altas expectativas que tenían en Lima por ser un ex lanzador de grandes ligas del Béisbol, Lima tuvo problemas en varias salidas al terreno, después de eso fue enviado a la Liga Menor de Corea, y los medios de comunicación informaron que los Kia Tigers sacarían a Lima del equipo. Sin embargo, después de regresar a Kia, Lima consiguió dos victorias consecutivas contra los Nexen Heroes, a lanzar 7 entradas sin permitir carreras y en otra a las Águilas Hangua, lanzando 5 entradas y permitiendo solo 3 carreras, pero aún así los Kia Tigers lo sacaron del equipo quedando como agente libre final. Lima firmó con los Long Beach Armada de la Liga Independiente Golden Baseball League el 27 de marzo del 2009. Iba a jugar bajo la tutela del veterano entrenador de ligas menores y grandes ligas ex All-Star Gary Templeton. Lima fue cambiado de Long Beach Armada para los Edmonton Capitals el 31 de julio del 2009. Durante una visita en mayo de los Edmonton Capitals a los Long Beach Armada, Lima fue recibido calurosamente por la fanaticada e incluso había un club de fans en una parte local del estadio. Lanzó un total de 4 partidos para los Edmonton Capitals, diéndose una victoria a 2 derrotas en la temporada regular y perdiendo su única aparición de postemporada en los playoffs de la Golden Baseball League. Lima solía ser muy extravagante, era muy conocido por sus gestos en el montículo y por acuñar la frase Lima Time, cada vez que hacía sus apariciones en la lomita. Su muestra excesivamente de ánimo en el montículo lo convirtieron en un favorito de los fanáticos, pero también provocaba ira en los equipos contrarios. También era conocido por sus extravagantes celebraciones después de victorias provocando a sus opositores algo así como el perreo. Lima tuvo dos parejas oficiales, la primera se llamó Melisa con quien tuvo un hijo llamado José Lima Jr. La pareja se separó a principios del año 2000, después tuvo una segunda llamada Dorca Astacio con la cual vivió hasta su muerte. Tuvo cinco hijos en total, no solo disfrutaba la pelota también le gustaba cantar y creó un grupo musical llamado El Mambo de Lima, del cual era vocalista y también director. Se preparaba para en su retiro del béisbol llegar a ser comentarista deportivo. También preparaba una sociedad para un programa televisivo con el productor y comentarista venezolano Rafael Durán, conductor del programa Leyenda Latina. Igualmente estaba preparando una escuela de béisbol en un pueblo de Valverde, donde ya tenía un campo para entrenar jóvenes de la localidad. Sin embargo, todos los planes se vieron truncados por la dura realidad. El Lima ya tenía un historial de problemas cardíacos, problemas que aquejaban la vida del carismático lanzador. Ese historial pesaría. ¿Y de qué manera, señores? Lamentablemente, José Lima falleció el 23 de mayo del 2010 debido a un ataque masivo del corazón a la edad de 37 años, dejando un gran dolor entre todos sus fanáticos que siempre gozaban con su mambo. José se quejó mientras dormía. Pensaba que tenía una pesadilla. Llamados paramédicos, pero no pudieron hacer nada, dijo su esposa en su momento según registros periodísticos. Previo a su muerte, Lima planeaba lanzar en la temporada 2010-2011 para las Águilas Sibaeñas. Recordado por sus extravagantes celebraciones, no cae duda de que Lima siempre vivirá en el recuerdo de todos los que vivimos y vimos su carrera. En todos los estadios de República Dominicana, Estados Unidos, de cualquier lado del mundo, siempre se recordará su ánimo, su alegría y su popular frase te picó la cacata. Un peloterazo, señores. Un lanzador excelso. Una forma de vivir el juego que ni te cuento. Esos son los verdaderos peloteros que vale la pena tener en este equipo. Gente que siente el béisbol como lo que es el deporte más hermoso del mundo. Que este video, señores, sirva para que mucha gente sepa que todavía en el 2023 la memoria de José Lima sigue y seguirá intacta y que la seguiremos preservando con todo el amor y cariño del mundo. Señores, pedirle que se suscriban, que den like, que comenten, que compartan este contenido con toda su familia y amigos cercanos porque me ayudarían muchísimo a seguir trayendo videos como este. Si me falta alguna historia, déjala en la caja en los comentarios que con mucho gusto la voy a leer y seguramente el video saldrá próximamente. Te voy a dejar aquí arribita algunos videos para que tú disfrutes, hagas maratón del canal, pasándola bien sabroso en un domingo en tu día tranquilito viendo videítos. Recordarte que te habló tu amigo el Capitán y nos vemos.